A pesar de que Miguel Herrera declaró que América no se machucará los dedos si se va Uribe o Marchesin, la realidad es muy distinta. Y es que previo al duelo del americante León se dio a conocer en diversos medios portugueses que la directiva de las Águilas ya sostiene negociaciones por Mateus con el Porto, pero al momento solo es un rumor, pues el propio Piojo desmintió que exista otra oferta por algún jugador azul crema. Pero sin duda cuando el río suena es que agua lleva, y los de Cuapa podrían estar viviendo las últimas horas del colombiano, quien metería en conflictos a los capitalinos pues perderían una pieza clave en el medio campo. Pues desde la salida de Edson, Mateus había tomado ambas posiciones para suplir la falta del mexicano, y si él se va, el estilo de juego ofensivo y dinámico que le da balance al esquema de Herrera se perdería casi en su totalidad, dejando a su suerte a Guido Rodríguez, pues el joven Benedetti no cuenta con la experiencia que tiene Uribe. Así que esperemos que en América en verdad ya tengan en mente a su reemplazo, porque los rumores cada día toman más fuerza. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.